No, yo soy muy disfrutona. Tú eres muy disfrutona. Yo soy muy disfrutona. Sí, lo eres. Y a mí me gusta mucho un esto, ¿sabes? Un sentarse, una amiga, una charla en... Te quiero decir, sonar a todo barco Nueva York, pero no, no, en mi pueblo, en el chiringuito. Bajar y tomarme un esteto, o sea, a mí eso me da la vida. Bienvenidos a 37 minutos para celebrarnos más. 37 minutos porque es lo que dura el atardecer. Yo es que estoy especialmente contenta porque voy a arrancar con alguien que me entusiasma, a quien admiro, que me parece una de las mejores actrices de este país y a quien a mí siempre me da como gustito ver Belén Cuesta. Hola, cariño mío. Hola, Ana, cariño. Es que lo primero que voy a hacer es brindar contigo porque tú estás de motivos para brindar que no te cabe ni uno más. Bueno, siempre y si no se busca, siempre un motivo. Y si no se buscan, esta es la cosa. Entonces, lo primero, o sea... Salud. Salud, gracias, Codorniu, gracias, Vanity Fair, por sentarme con esta mujer tan maravillosa. Hablemos de verano. ¿Tú tienes una foto para mí? Yo tengo una foto. Yo tengo cosas. Y cuéntame, ¿por qué es tan especial ese atardecer? Pues mira, este atardecer es especial por muchas cosas. Por el sitio, porque es un barco y un barco siempre gusta mucho, pero sobre todo... Menos a Bryce. Menos a Bryce. Menos a Bryce que está... No, a Bryce le gusta. Sí, pero está ofendido porque no tiene barco. La anécdota, eso es maravilloso. Yo tampoco tengo barco, ¿eh? No es mi barco. Y aquí será yo, no. Es un barco de unos familiares que, bueno, que tengo la suerte de que amo y me aman. Entonces, me invitan cada verano y llevo años, muchísimos años yendo con ellos. Sobre todo, es muy especial por la persona que está conmigo, que es mi mejor amiga del alma y que lleva conmigo desde que estudiamos, hemos vivido juntas... ¿Cuántos veranos habéis pasado juntas? Pues yo creo que la mitad... Muchísimos. O sea, más de la mitad de años que tengo, sí. ¿Algún verano que otro te ha tocado trabajar? Me ha tocado trabajar algún verano que otro. Y te has quedado sin vacaciones. Y me he quedado sin vacaciones. Este año no va a ser el caso. Este año no va a ser el caso. ¿Qué vas a hacer este año? Me toca trabajar, pero me toca escaparme también. Pues no lo sé, igual vuelvo a ese barco si mi familia me vuelve a invitar y bajaré a Málaga. Familia de Belén Cuesta. Ana también. Soy súper simpática. Es. ¿Eh? Y hago el desayuno por las mañanas. Dicho esto, bueno, ahí os queda. Yo creo que te hacemos hueco, Ana. Hombre, yo quiero decir, yo puedo dormir en la proa perfectamente. Te hacemos un hueco. No, yo todavía no sé muy bien qué haremos, pero bajar al mar seguro. El mar es un poco imprescindible, ¿no? Para mí, sin duda. Es que yo me he criado así, ¿sabes? O sea, yo desde casa de mi madre se veía el mar solo. ¿Dónde te criaste tú? En Málaga. En Málaga, ¿eh? Claro, sí, sí. Y escúchame una cosa. Los veranos en Málaga, cuando eras pequeña, ¿cómo eran? ¿Qué eran? O sea, si yo te digo, verano de cuando eras pequeña, ¿qué es lo primero que te viene? Es que es como el día a día. Pues en mi familia, como bajar a la playa, subir a casa, comer, volver a bajar. Es como... ¿Ibais a una casa de veraneo? ¿O era tu misma casa? No, o sea, quiero decir, la vida continuaba. Claro, la gente dice, ¿dónde veraneabas? Digo, yo es que vivía ahí, claro. Venía gente a veranear a casa, a lo mejor, ¿no? Familia o eso que venían, pero al final, claro, es que yo me he criado, me he criado, pero justo, justo enfrente del mar. ¿Y tenías pandilla de verano? A mí se me ha dado siempre una envidia de morir. Yo tenía la pandilla, éramos la gente del colegio, los mismos, siempre. Sí, pero habría gente que luego venía. Y luego venía gente, claro. Venía siempre en verano los veraneantes. Los veraneantes. Claro, en mi casa esperábamos a los veraneantes. Claro, claro, claro. O a los familiares, sí. En Alicante nosotros decíamos, ya vienen los madrileños. Claro. Que era como un poco molesto incluso. En Bálaga mucho cordobés, también mucho madrileño, también, pero sí, claro. Oye, yo me he enterado que tú de vez en cuando pasas los veranos en un sitio que no es muy para pasar los veranos, que se llama Nueva York. A ver. A ver, no es para pasar. Igual que Madrid. O sea, si nos toca quedarnos en Madrid o nos toca pasar el verano en Nueva York, todo bien. Pero no es el sitio. Pues te diré que Nueva York en verano es divertidísima. Quizás no tienes esta cosa de... Pero, hombre, divertidísima porque llevas la tensión muy baja porque tú no puedes ni respirar... Bueno, el clima es loquísimo porque de repente es como un clima tropical y de repente te cae una tormenta de verano. Pero luego hay una vida en Nueva York en verano que es chulísima. Es que tengo familia allí y intento ir cada año porque está... Bueno, es como mi hermana, es una prima, pero es mi hermana, mi sobrino. Prima de Belén Cuesta. Por favor, Rocío. Soy muy simpática y hago desayunos por las mañanas. ¿Eh? La verdad que tengo gente por ahí muy bien, ¿no? Oye, escúchame. Sí, 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 la verdad que sí. O sea, y dime una cosa. ¿Hay que darte muchos ánimos para sentarte a celebrar la vida o enseguida entras...? No, yo soy muy disfrutona. Tú eres muy disfrutona. Yo soy muy disfrutona. Sí, lo eres. Y a mí me gusta mucho un esto, ¿sabes? Un sentarse, una amiga, una charla en... Te quiero decir, sonar a todo barco Nueva York, pero no, no. En mi pueblo, en el chiringuito. Bajar y tomarme un esteto, o sea, a mí eso me da la vida. ¿Con quién te gusta más ver atardecer en verano? Yo con amigos siempre. ¿Con amigos? Sí. ¿Más que con amores? Yo es que con amigos es más divertido. Sí, suele ser más divertido. No, no sé. Sí, porque como que con amores te tienes que poner más romántica, ¿no? Como que nobleza obliga. Bueno, a ver, tu pareja es amigo, pues mejor. Pero yo creo, no sé, yo desde luego con atardeceres con mejores amigas son los que recuerdo sin duda, sí, sí. Y si en este momento pudieras chasquear los dedos y trasladarte a cualquier atardecer en cualquier parte del mundo, con cualquier persona, ¿qué elegirías? ¿Dónde te irías? Pues mira, el año pasado, así porque recién, y yo tengo muy mala memoria, pero porque recién, el año pasado hice un viaje precioso con mis amigas que estuvimos en Grecia y recuerdo una tarde tomando algo, sí, como hasta ahora, ¿sabes? Como barcos de fondo, como una cosa... Y fue un momento muy especial, era como un viaje de las cinco, ¿sabes? Volveríais sin duda, pero... Viaje de amigas. Sí. Qué grandes son los viajes de amigas. Es muy bonito, ¿no? Se queda para siempre eso. Fíjate que mi foto, la foto que yo seleccioné, también era un atardecer con amigas, ¿no? ¿Qué tendrán? Pues que tienen que venir, seguro, de un rato antes, ¿no? Que uno ya sabe, y que luego se alarga a lo mejor, y grandes anécdotas, seguro. Es que las noches de verano, no sé en qué libro decía eso, ¿no? Que las noches de verano, los atardeceres de verano son las noches mejores. Son absolutamente maravillosos. Porque yo ahora en Madrid, me encanta vivir en Madrid, amo Madrid, pero es verdad que ahora cuando empieza ya el calor, siempre digo, ¿qué hago aquí? Si algo pudiendo estar en Nueva York. No, no, ¿qué hago aquí pudiendo estar en mi pueblo, ¿sabes? En Málaga, es que claro, en la arena. Es que... Y entonces me suele escapar mucho. Es que menudo sitio te has criado. Sí, la verdad que sí. Bueno, las dos somos unas privilegiadas, porque criarse en Alicante es un poco criarse en Málaga, ¿no? Sí, yo creo que... Son un poco ciudades primas, hermanas, el calorcito. Creo que tenemos más atardeceres que nadie, porque enseguida, ¿no? O sea, yo en mayo ya me bajaba con mis amigos a la playa. No, y alargas hasta yo, ¿no? El otoño también estás en la playa. Sí, sí, es una suerte. Es mucha suerte. Y háblame de una cosa que me interesa a mí. Los amores de verano. ¿Oh? Los amores de verano de la infancia, ¿no? O de, bueno, o de la madurez. Tú aún no has llegado a la madurez. Yo todavía no. Tú aún no has llegado a la madurez. Tú estás saliendo de la juventud y poniendo un pie en... Me voy a poner contorno ya, a partir del mes que viene. ¡Qué boba! No, pero sí que es verdad que en verano pasaba esto, ¿no? Sí que recuerdo esa infancia de, de repente, pues eso, el veraneante que llegaba, ¿no? Cada año o algo así, que era como el amor platónico que nunca fue. O sea, no te enamorabas de los que ya estaban en Málaga, sino te enamorabas del que venía. A ti te gustaba la novedad, el otro acento. Exacto. Sí. ¿Y recuerdas a alguien? Pues tengo, recuerdo que me apuntaron a Bela un verano que no se me dio muy bien. Me encanta. Has puesto un gesto como de, mi madre no sabía qué hacer conmigo y me apuntó a Bela. Bueno, obvio. Y había un chico que estaba por ahí, que nunca pasó nada, que yo miraba y decía, es que el chico tan guapo. ¿Y te acuerdas cómo se llamaba? Yo tendría 12 años o algo así, no me acuerdo. ¿Y cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero tú sabes, ¿tú crees que él cuando ha ido al cine te ha reconocido? Es que a lo mejor ni se fijó en mi de aquella, ¿sabes? Yo no lo sé. De esas cosas de película, ¿no? De que tú querías que te pasaran esos amores, sí. Pero esto me parece increíble. O sea, tú te das cuenta de que hay un tipo que probablemente en algún momento vea este podcast, que no sepa qué es él y que no sepa que tú lo recuerdas. O sea, a mí esto me parece... Pues que digan nombres, algo, porque... Belén, se fijaría en ti. Tú eres muy guapa y eres muy salá. ¿No crees? Bueno, es que no lo sé. Yo tuve un amor de verano. ¿Y qué tal? En el pueblo de mi abuela, que es Villena. ¿Y qué tal en Villena? Mal, mal, fue mal la cosa, te cuento. Estaba en una banda. ¿En la banda rollo...? ¿Él en la banda o tú en la banda? Él estaba en la banda. ¿Tú qué me haces a mí? ¿Qué hacía en la banda? Pues tocaba algo. No me acuerdo lo que tocaba. ¿Un tambor? Pues puede ser. Y me miró, lo miré, lo vi desfilar, me pareció que era el tonjón, claro. O sea, no, no era el tonjón. Y entonces vino corriendo, antes de que yo me fuera a casa, que tenía que estar a las nueve y media, me dio como un beso, un pico. ¿Y se fue? Y se fue, Belén. No. Se fue en una furgoneta a su pueblo del pueblo. Y ya nunca más. Ya nunca más. ¿Pero tú crees que se puede hacer eso? No, que te diga algo. Responsabilidad afectiva. Una disculpa, claro. Responsabilidad afectiva, una disculpa. ¿Hace cuánto tiempo hace que no tienes un amor de verano? Uf, no sé si casi ni me acuerdo. Si me acuerdo de este levemente, imagínate. No, yo creo que en verano al final yo estaba más a otras cosas. Había un cine de verano en mi pueblo, maravilloso. Lo recuerdo como atardecer incluso en el cine de verano. En ese cine de verano tú ya sabías que ibas a ser actriz. Pues no, no lo sabía. Pero fíjate, el año pasado sí que vi una foto que alguien puso del pueblo. El cine de verano, que ya no es, ya construyeron ahí un edificio, ¿no? Y vi la foto y dije, hostia, la memoria, cómo lo recordaba yo de grande. ¿Y no lo era? Y eran unas sillas como de metal, así, incomodísimas. No, era más pequeño. Y el cine, lo que es la pantalla, estaba como pintada en la fachada del edificio. Qué cosa más bonita. Con el borde así pintado de negro. Qué bonito era eso, ¿no? Ir al cine de verano de pequeño. Con tus pipas. No, después de la playa. El bocadillo que te daba tu madre. Nadie veía la película. Nadie veía la película porque comentabas. Es verdad, todo el mundo, todo el mundo. Juan era el que ponía las películas, me acuerdo de todo. ¿Qué película recuerdas? O sea, si yo te digo, cine de verano en Málaga, ¿qué estás viendo? Pues fíjate, mi chica. Me acuerdo de mi chica. ¿En serio? Sí. Y luego me acuerdo de más, ¿eh? Me acuerdo de mi chica porque fue un drama aquello, yo lloré, imagínate. Pero me acuerdo, no sé si Casper o alguna vez ha venido, que fico mi... Yo no sé, porque ahí íbamos todos como, bueno. Oye, y tengo una pregunta que me intriga mucho porque yo últimamente ando muy pendiente de esto. ¿Qué? ¿Consigues desconectar? Sí. ¿Te dejas el móvil en casa? No, pero consigo desconectar igual. Mira, ¿consigo dejar el móvil? Sí. Luego yo siempre tengo el móvil en silencio. Yo también. Me molesta muchísimo. Me parece imprescindible para la vida. Y me molesta mucho la gente que te invade con su sonido de móvil. Luego me pasa que soy muy desastre y que digo, hostia, perdón, no sé cuánto, contesto, luego contesto. Mejor digo, a las tres semanas. ¿A las tres semanas? Sí, me pasa eso. ¿Alguna amiga íntima? O sea, eso es ghosting en toda regla. Bueno, eso es... ¿Es ghosting entre amigos? No, porque ni ghosting, porque la gente que te conoce sabe que... Que no hay urgencias. No, y que soy un poco despistada para esto. Pero sobre todo, es muy importante saber, ¿no? Bueno, sí, es urgent de esto, y claro, pero... Creo que va muy unido olvidarnos de la tecnología, de las noticias, de los periódicos, de tal, para tener un momento de celebración, para que no se nos pasen las pequeñas grandes cosas que te hacen irte a la cama muy contento. Qué gusto cuando pasa de manera natural, ¿no? Además, cuando de repente dices, hostia, no me he enterado hoy de... y porque estabas a otra y estabas bien, ¿no? Cuando de repente, de manera natural, no has visto no sé qué notificación o algo. Cuando no es consciente, sino que surge, ¿no? Oye, Belén, y háblame del viaje pendiente. Todos tenemos un viaje pendiente. Ay, yo... yo... muchísimos. Muchísimos, venga. Sí, es que no sé. Venga, empieza, porque además yo estoy muy necesitada de inspiración. Oye, no, pues también muchos sitios que de repente... es que a mí me gusta mucho viajar y... un cliché, pero sí, como necesidad, no sé. Mira, ahora hablaba con Ichi, con... con mi referencia por ahí, que me estaba contando que subo en Brasil y no he estado, y de repente Brasil es un sitio como que deseo mucho conocer. Vale, pero ese viaje pendiente que dices, sí o sí lo tengo que hacer. El mío, por ejemplo, es Tailandia. O sea, es irme un mes, un mes y medio a Tailandia. Claro, yo me voy un mes contigo también. A hincharnos a comer... A Tailandia. ...comida callejera. Vale, muy bien. Vale, igual que yo. Belén, vámonos de viaje juntas. He estado, no un mes, pero... hazlo. O sea, no tienes ningún viaje pendiente. O sea, pendiente no, pendiente tengo todo. Lo que no tengo es uno como... Nueva Zelanda siempre he querido conocer. Yo estuve en Australia, además me fui sola. ¿Y? ¿Qué tal? Pues mira, muy bien. Bueno, es que... ¿alguna vez has hecho un viaje que no te gusta? No, no. No, la verdad que no. No, no. Mira, no, hay uno que tengo pendiente porque justo llegó la pandemia, iba a haber ido y no conozco México y tengo muchísimas ganas de conocer México. Hombre, México lo tienes que conocer. A ser posible, de la mano de alguien de allí. A ser posible. A ser posible. Sí, tengo muchísimas ganas. México es un gran viaje. México es un gran país con el que yo me llevo tan mal como bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, tienen cosas que me desesperan, pero bueno, también las tienen mis amigos, también las tienen mis hijos. La gente a la que quieres, o sea que... Claro, yo no tengo cosas que desesperan, pero porque yo estoy mejor hecha. No, claro, ¿qué hacemos? Pero exactamente. No, pero México, México sí es verdad que es un sitio que siempre digo, tengo que ir y no he encontrado todavía... ¿Dónde verías atardecer en México? ¿Dónde alguien, donde un mexicano me diga, vea este sitio y... Sí, pero no sueñas con un... ¿Con un qué? ¿Acapulco? Es que no te sabría decir, la verdad. No, no sé, depende de cuánto te guste Luis Miguel. Hombre, pues según el momento me puede gustar muchísimo Luis Miguel. ¡Ojo! Depende de cuántos mezcales tienes. No sé, que me recomienden. Yo quiero ir y que me digan, mira, vea este sitio, este sitio y este sitio de México. ¿Cómo es tu estilo de viajar? ¿Eres organizada, te llevas desde casa, las entradas sacadas, nada que ver? No, nada que ver. ¿Ni tus amigas tampoco? No. O sea, Grecia, por ejemplo, ¿cuánto de orden había en ese viaje de Grecia? Lo cogimos además como con muy poca antelación, como... Y ya, como, venga, venga, ya, hay que hacerlo ya, ¿sabes? Pero también me gusta eso, como dejarte un poco sorprender y ver, o sea, hay cosas básicas que tienes que llevar también y depende del sitio, pues más, ¿no? Para no encontrarte con demasiadas sorpresas no agradables, a lo mejor. Y luego no soy muy de, hay que madrugar, hay que ver esto, hay que ver... No. Yo tampoco. Porque es que, sí, mira, me pasó... Es que pasó no es el verano. Es que no, hay que ya volver así, ¿no? ¿No? O sea, hay que ver cosas, lógicamente, porque... Que sí, que sí, que sí. Pero no ir hasta aquí, porque entonces tampoco se disfruta, ¿no? Pues viajemos juntas, no sé, ¿dónde vamos? Porque, cuidado, que no soy... A Tailandia. Vale, vale. Un mes. Vale, vale. ¿Cuánto tiempo te va a quedar libre este verano? Menos del que quisiera. No, pero esto no me vale, te va a quedar un mes. Me va a quedar un mes. ¿Un mes? Sí, no, sí, me va a quedar un mes. O sea, que vas a tener tiempo suficiente de vivir el verano. O sea, si no se alargan las cosas, yo creo que sí, que un mes... Esto pasaba antes, ¿no? Digo, antes pensaba, digo, los veranos de cuando éramos pequeños, no sé si porque es verdad que los niños tienen más tiempo libre o porque el tiempo es distinto, ¿no? A ver, yo recuerdo una cosa que creo que ahora quizá, no sé si los niños tendrán tanto, que era esta cosa de, te levantabas, hacías dos cuadernillos de verano, Yo sí, mi madre me obligaba, yo los hacía muy rápido, mal hechos, mal hechos, pero los hacía. Entonces tú ya te bajabas a la playa, subías para comer, yo no sé si tú, pero mi madre me prohibía bajar en el horario de la siesta, con lo cual te obligaban a dormir la siesta, o sea, que yo ahora lo pienso y digo, que alguien me obligue, que alguien venga y me obligue a dormir la siesta. Por favor, yo también quisiera. De ahí pasabas a la playa de nuevo, veías atardecer todos los días de tu vida y luego te quedabas charlando en la playa hasta que ya... Luego te subías a casa, era guay ducharse después de todo el día, o no, o irse a la cama asalvajada, tal cual. Pero como la sensación esa de que el verano duraba muchísimo, ¿no? Terminaba el cuero hasta que empezaba, ya pasó una vida, eran tres meses, claro, pero aún así la sensación del tiempo es diferente cuando eres pequeño, ¿no? Es muy diferente. Como eran larguísimos esos veranos, qué gusto. Si tú haces el ejercicio de hacer como una quilla ahora de presencia en el verano, ¿qué te gustaría que sucediera este verano? Pide tres deseos para este verano. Yo me gustaría poder tener noches de verano con mis amigas y comer pescaditos ricos y estar con ellas, estar con mi familia, que claro, disfrutarla. Te vas todo el rato para allá, ¿eh? Sí, sí, claro, porque bueno, es que al final me he criado así, entonces, y no, y conocer algún sitio, siempre visitar algún sitio y comer comida diferente, pero estar relajada, estar bien, estar relajada, tranquila también, que está complicado. De las cosas más importantes que nos regala el verano, ¿no? O sea, como ese relax donde el tiempo, bueno, pasa de otra manera, es absolutamente maravilloso. ¿Y cuánto te queda para marcharte? No, todavía me queda. ¿Todavía te queda? ¿En serio? Claro, todavía me queda. O sea, que primero curras y después te vas. Sí, estoy trabajando y me escaparé así algún fin de semana, cuando ahora llegue este calor horrible. ¿Y qué haces? Madrid pesa. ¿Qué haces en Madrid cuando Madrid pesa y tú quieres brindar? Hay algo que, de haberme criado en la playa y en el mar y tal, hay algo que este calor y el tener que estar en casa porque quema la ciudad, me pone triste. Sí, es como, bueno, pero nos quedan como las azoteas. Esto es una maravilla, claro, por eso dices, un atardecer así, esto se agradece mucho en Madrid ahora. Yo creo que es lo que nos salva, ¿no? Hombre, imagínate, si no... Yo creo que todos tenemos en Madrid una agenda increíble de nos vemos en tal sitio que hay sombra que no. Claro, y ahora empiezan como esta época de Madrid de... no sé quién hace esto, ¿no? Los amigos que tienen terraza. Totalmente. Qué gusto. Me has dicho solo un deseo, que es quedar con tus amigas. Te he dicho, no, te he dicho... Me has dicho quedar con mis amigas, comer pescaditos. Comer pescadito puede ser con mis amigas o yo sola. O eso, escúchame, llámame. Hacerme un viajecito y... ¿Elige destino? No, el barco, que me inviten mis familias al barquito. Y a ti sí que este viene. Sí, están un poquito encima del mar, ¿sabes? No, es que el barco no es... es otra cosa. Ah, es que... Es que el barco es otra cosa. Estar ahí, dormir así, ¿sabes? Que te mezan, eso es como... Es el mejor sitio para dormir del mundo. Ahí también coincidimos. Oye, ¿no sabía que tú y yo éramos tan compatibles para viajar? Hermanas. Hermanas de viaje. Pero esto me parece a mí un planazo. O sea, y lo de Tailandia, ni tan mal. Piénsatelo. No, piénsatelo tú, piénsatelo un mes. Un mes... Sí, sí, yo un mes. Un mes haciendo islas... Qué gusto, ¿no? Comida callejera, atardeceres, golden hour y... Mucha golden hour. Es que en verano está todo lo rico. Golden hour suena... Golden hour suena a los ángeles de Charlie caminando a cámara lenta. Golden hour. ¿Sería así? Sí, pues... Sería así. La golden hour. Yo quiero brindar contigo... Venga, Ana, por favor. ...porque se te cumplan todos esos deseos... Sí. ...porque tus veranos cada vez sean... No, he pedido cosas... Has pedido cosas que yo sé que internamente... Bueno, cuidado. Cuidado. Has pedido cosas muy sencillas, pero es que estar viendo... O sea, estar viendo atardeceres con tus amigas. Sí. Comiendo pescaíto. Con la gente que quiero. Y durmiendo. Y durmiendo. Y viviendo en un barco... Dos días. A mí me parece que son tres cosas... Eso es maravilloso. Que ni tan mal, amiga. Yo te contaré, a ver si se da... No, pero si yo voy a estar... Ah, sí, tú... No me tienes nada que contar. Yo voy a estar, te recuerdo. Ya brindaremos allí también. Vamos a seguir charlando, ¿eh? Pero quiero brindar porque se te cumplan todos... Vale. ...porque seas súper feliz... Igual. ...porque no dejes nunca... Porque yo sé que eres una disfrutona de celebrar con los tuyos... Vale. ...por volver a coincidir en una peli, también voy a brindar. Por favor. O sea, si no te importa. No solo en un viaje... No, no solo en un viaje a Tailandia, que ya me gustaría... Qué suerte también, claro. Que qué suerte también trabajar... Trabajar, trabajar bien en la compañía, imagínate. Sí, en lo que nos gusta. Afortunadas. Chin, chin. Y tengo más preguntas. Pregúntame más. Qué rico, ¿eh? ¿Grandes viajes? ¿Grandes viajes o...? Muchas ciudades. Me voy a Sydney y voy a estar 15 días en Sydney. O tengo 15 días y me voy a recorrer a Australia. Uf. ¿15 días en un sitio o 15 días... Correcto. Pues es que depende del destino. A mí 15 días moviéndome con un coche, de repente me da una marcha increíble. Pero también 15 días, fíjate, no en una gran ciudad, 15 días en un pueblito, este mes que tú quieres, lo puedes hacer quieta, pero 15 días de repente en un pueblito chiquito de... Sí, pero es que me estás dando las dos opciones. Es que más que de Málaga, pareces gallega. Pero ¿y por qué tengo que elegir? ¿Por qué tienes que elegir? Porque a mí me gusta que elijáis. A mí me gusta que elijáis. Venga, pues 15 días en un sitio. ¿En un sitio? Sí, de repente sí. Me encanta. O sea, después de darme toda la disertación de... Porque ahora... Porque ahora... ¿A mí me has un coche y entonces yo...? Porque te he dicho un coche y tal, pero luego me imagino, anda 15 días en un pueblito del sur de Italia. ¿Cómo estarías tú de bien, Belén? ¿Cómo estarías tú de bien? ¿Conociendo a la señora? Claro, haciéndote amiga. No sé qué, haciéndote amigas. Yo elegiría lo mismo. Sin necesidad de estar viendo... Yo elegiría lo mismo que tú. ¿Maleta de cabina, mediana o dónde vas, Belén? No, mediana. No, de cabina tampoco porque voy a ser realista, no. Mediana, mediana. Mediana. Mira, mediana para no llevar cabina, mochila, vende mil cosas. Mediana y un bolsito. Sí, porque además no sé qué nos pasa. No sé por qué le hemos cogido ese afán a llevar la maleta con nosotros en lugar de facturarla y que la maleta también tenga sus vacaciones. Yo luego sí. Pero si además, si te la van a hacer facturar en cuanto llegues. Es correcto. Te has estado loco ahí, viene a ver cómo... ¿Casa con amigos? ¿Tu habitación de hotel? ¿Una casa alquilada? Escoge. ¿Casa con amigos? ¿Una casa alquilada con amigos? Sí, casa alquilada, sí. ¿Casa alquilada con todos tus amigos? Sí. Estoy hablando de vacaciones de verano. Estamos hablando de vacaciones de verano. No, es un invierno. No, no. En invierno nosotros queremos nuestra manta, nuestro sofá. Y yo cierro la llave como eso de las seis, ¿eh? Sí, sí, sí. No, sí, casa con amigos, sí, sí. Sí, sí, me han divertido. ¿Antes que un hotel cinco estrellas en primera línea de playa? A ver, es que estoy en un escenario ya, ya estoy en un pueblito. Estás en un pueblito, sí, pero supongamos que en ese pueblo de Italia tenemos una casa frente al mar y un hotelazo frente al mar. No, una casa. ¿De verdad? Ahí ya no estamos igualando. No, ahí ya no está. Bueno, está muy bien, porque como es Tailandia, Tailandia sobre todo vamos a ir a casas. Pues hay unas casas. Claro, con lo cual vas a ganar en el viaje a Tailandia. Es muy bonito eso, ¿eh? ¿Cuánto de riesgo a la hora de probar comidas nuevas tienes? Sí. Sí, ¿eh? Te hacía, te hacía. Sí, sí. Yo esto lo pruebo. ¿Qué es lo más raro que has comido viajando? Más raro dices más asqueroso. Sí. Ay, no sé si algún insecto de esos es asqueroso, pero... Que dicen que es el futuro, ¿eh? Me ha vencado. Sí. Sí, no sé. Sí, yo pruebo, porque ¿sabes lo que me pasa? Hay muchas cosas que no me gustan. Por ejemplo, yo no como queso, no como cosas que me encantaría que me gustaran. Entonces digo, ya, pruebo por si a ver por otro lado me encaja algo. Yo qué sé, no sé. ¿El mejor viaje gastronómico que has hecho? O sea, he estado en India y he comido muy bien en India. Como me ha gustado mucho. Muy picante, pero... Muy picante todo, ¿no? Sí. Dicen que a veces que... No, que te dicen que no es picante y te mienten. Y que es insoportable, me contaban. Pero sí, he comido muy rico, muy bien, como... Sí. Dime tres ciudades... Sí. Para ver atardecer. Que solo una esté en España. Que solo una esté en España. Que hayas estado tú que digas... Ese atardecer. Es que siento ser tan pesada, pero es que yo viví un atardecer muy guay en Nueva York, en una fiesta que de repente surgió. Y entonces era como ver atardecer en Nueva York. Es impresionante porque... Desde el barco, ¿sabes? Una fiesta en un barco. Yo con los barcos, qué obsesión. No, pero bueno, que nos invitaron como una fiesta muy, muy guay. Hace unos añitos ya, pero... Y entonces de repente atardecía y ese sol, muy impresionante. Yo recuerdo un atardecer en Nueva York, en Bryant Park. Sí. ¿Vale? Donde la biblioteca... Sí. Cuando vayas, míralo. Vale. Tú te expones allí, tú te vas a la hora del atardecer, tú te vas, me videollamas. Vale. Yo te sitúo, o sea, lo que es la biblioteca, donde Carrie se casa, detrás. Y las calles de la izquierda, el sol cae entre los dos edificios, perfecto. Maravilla. Y recuerdo a cientos de personas paradas en la calle y aplaudiendo. Eso es un momento de celebrar más, ¿no? De estoy en Nueva York, porque muchas de esas personas no serían turistas. Pero eso te digo que tú decías el atardecer... ¿Nueva York no es de verano? Sí. Vale, entonces, ¿tenemos Nueva York? Tenemos Nueva York. ¿Qué te digo? Otro así, fíjate. Es que, claro, Milos, en Grecia, el año pasado, con mis amigas, de repente, también... ¿También? ¿Nos lo quedamos? ¿Y ya hay una que sí que esté en España? Pues de repente es que es un clásico, un formentera, pero es que es un clásico maravilloso. Pero es que, claro, quiero decir que es un clásico que no hay que abandonar. Es que en España tenemos mucha suerte. Hombre. Es que tenemos Canarias, tenemos Baleares, tenemos toda la península con unos atardeceres que te da un pasmo. Así pasa, que luego en verano no se cabe ningún sitio. Que no se cabe ningún sitio. Claro que quieren venir. ¿Cómo no van a querer venir? ¿Cómo no van a querer venir? Aquí. Oye, háblame un poquito de tu día a día, de los proyectos que tienes ahora, de... ¿Quieres beber, eh? ¿Hay alguno...? Quiero brindar, quiero brindar. ¿Quieres brindar? Venga, pues propone un brindis. Por eso, por los proyectos y las cosas. Por los proyectos y las cosas, hombre, como para no brindar. Sí, rodando afortunadamente, que es verdad que, bueno, lo que hemos dicho antes, que es mucha afortuna trabajar. ¿Te sientes afortunada, verdad, Belén? Sí, sí. Muy agradecida siempre, es verdad. Eso suena como naif o lo que sea, pero es que es una realidad, es que es muy difícil. O sea, tienes muchos momentos donde eres consciente de esa suerte. Sí, muchísimo. Y esta profesión que a veces cansa mucho, porque a lo mejor te pasas 12 horas rodando, ¿no? Tú lo sabes. ¿Y 14? Y 14, ¡uh, más! O sea, 12 nos parece que está bien. 12 está en orden, ¿no? 12 es como todo y que bien. Y de repente tienes un mal día y te enfadas y... Y bueno, y es muy ilícito enfadarse cuando uno está cansado y agotado, pero es verdad que hay que... pero que luego dices, hostia, no, somos muy afortunadas. ¿Cómo sería la conversación contigo misma cuando te ves que estás como más enfadada? En un rodaje, dices. En el día a día, en la vida, ¿cómo es? O sea, ¿cómo te llevas al estado de gratitud? Que me parece una gran cuestión. O sea, depende también del enfado, pero yo qué sé, no lo sé. Es verdad que yo creo que cuando uno está enfadado también hay que decir, estoy enfadada. Déjame un ratito. Déjame enfadada, estoy enfadada, ¿no? Tenemos todo el derecho, ¿no? Hombre, claro. O sea, quiero decir, todos los seres humanos. Lo guay es decir, oye, estoy enfadada y tal. A mí se me pasa, en general se me pasan las cosas rápido, ¿sabes? No me... Pero está bien como uno... Está bien uno saber qué le pasa, decirlo y entonces darse un margen y ya luego no sé si pasará la gratitud directamente porque me parece igual muy extremo. ¿Y a solas? ¿Celebras? A solas celebro mucho un poder dormir, un verme en una película, un... Un leer, un rato, me gusta mucho encontrar una calmita, ¿sabes? ¿Tienes rituales de celebración? Yo tengo un ritual de celebración que es casi diario. ¿Ah, sí? Cuéntame. Que es llegar a casa... Pues si viajó contigo no asustar. No, te vas a asustar, te va a encantar y lo vas a querer hacer. Yo llego a casa. Sí. Me desmaquillo lo primero. Muy bien. Me pongo siempre un camisón de seda porque yo odio profundamente los pijamas. Esto no lo sabías de mí. Ah, sí, ¿no? Profundamente. Y entonces me preparo la cena en una bandeja bonita. Y le pongo un mantel bonito. Y entonces paro y entiendo que estoy cenando conmigo, que estoy celebrando a veces un gran día, a veces un día medio. Pero es que me parece tan importante hacerse las cositas agradables. Has dicho una bandeja bonita. A mí me gusta mucho eso, pues igual, un mantel bonito. Cuéntame algún ritual tuyo de casa. No, yo soy muy así. Es verdad que para cenar me gusta, o para comer en casa, bueno, hacértelo agradable. Así sea una tortilla, ¿sabes? Pero de repente como el contexto, o ponerte una vela. Yo soy muy en casa de... Yo también. Pues a mí me gusta mucho estar en mi casa. Me gusta que mi casa sea agradable. Me gustan mis plantas, mis cosas. Me gusta sentirme a gusto en casa. Hay mucha gente, pero yo pensaba que esto era muy común y luego veo que no, que hay mucha gente que está muy... Hay mucha gente que le cuesta. Sí, como encontrar ese rincón. Pero tú, con la agenda que tienes, quiero decir, yo creo que Carmen, Machi y tú debes de ser las actrices con más... Pero además, quiero decir, que es que no me extraña, quiero decir. Entonces, esa agenda que tú tienes tan... Belén, tú acabas una peli y empiezas otra. Pero que no es así. Primero no es así. Mira, mira. Mira, mira. ¿Cómo dice la otra? Mira. No. Bueno, sabes cómo... O sea, hay parones siempre y luego pasa lo que pasa que pasa en esto, que se estrenan como tres cosas a la vez. Que se hicieron en dos años, a lo mejor. Sí, eso es verdad. Y da la sensación... O sea, no me quejo, eh. Tú, en momentos de agenda... Sí, apretada. ...complicadita. Sí. ¿Encuentras huecos para ti? No, lo necesito. Lo necesitas, eh. Claro. Lo necesito... Es que si no, claro. Pero yo creo que como todos... Pero te salen naturales o los buscas? No, me salen naturales. Sí, me salen naturales. Igual que necesito eso, pues una cena con una amiga o es que es vital, yo creo que es vital. Yo creo que, pero Carmen Machi seguro, o tú, perdona, y luego, pero cualquiera con cualquier trabajo, ¿no? Creo que es muy necesario. Bueno, a mí sí me sale natural. Pero ¿no te pasa, además, que nosotras que siempre estamos como vestidas, subidas a un tacón, con la pestaña, con el no sé qué, esta cosa de lavarte la cara, de ponerte algo cómodo, ¿te parece...? El confort. Claro. O sea, ¿no te parece como increíble, que es como uno de los grandes momentos del día, o yo por lo menos...? No, no, absolutamente sí. Como lo diario al final es eso. Te vas a rodaje, te maquillan tal, pero a lo mejor, bueno, retomando... Me he criado un poco porque me he criado en chanclas, ¿sabes? O descalzas, que al final... Pero este es un titular, me he criado en chanclas. Es que, claro, es que yo me he criado en chanclas, ni descalza. A mí me pasaba al principio de venir a Madrid que cuando se acababa ya el verano, como ya cuando acabé la carrera, cuando ya vivía aquí, pero me iba ahí que siempre a mi padre me decía, ahora tienes que volver a ponerte zapatos, ¿sabes? Como si fuera un castigo. Tengo que ir a Madrid y me dice, ahora tienes que volver a ponerte zapatos. Le preocupaba un poco. O sea, ahora tengo que volver a ponerme zapatos, sí. ¿Tu familia es telebrona? Sí, 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 mucho, mucho. Mi casa es un muy de un aperitivo. ¿Brindando con un aperitivo? O sea, en mi casa se hace mucho aperitivo, ojo, de mañana y de tarde, ¿sabes? ¿Cómo es la cosa? Como juntarse para... ¿Quién toma el aperitivo, no? Entonces se baja a lo mejor al chiringuito a tomarse unos espacios. O sea, un aperitivo por la tarde es merendar. Una merendar, sí, pues es un vinito y un jamón, un aperitivo de tarde. Sí, en mi casa somos mucho de juntarnos y de celebrar y por parte de las dos, como de familia de muchas mujeres y esta cosa de reunirse y de que cualquier ocasión se celebra... Voy a proponer otro brindis. Venga. Voy a brindar. No te queda, pero esto lo voy a solucionar yo. O sea, pero lo voy a solucionar yo enseguida. Ojo, que estoy brindando muchísimo, Ana. Por favor. Voy a solucionar una cosa y vengo enseguida. Nada, no tarda más. O sea, yo no puedo tener a Belén sin un cuadernico medio en banda. No, pero... Ah, yo sola. Escúchame, que todo sea así. Pues fíjate, yo quiero brindar por tu familia. Bueno, pues yo también. Una familia que creo que te ha mantenido, Belén, con los pies en la tierra. Sí, sin dudas. Yo creo que todo lo que somos nos lo debemos a nosotros y todo lo que no somos se lo debemos a nuestros padres. Esta es mi teoría. Ah, pues mira, está muy bien. Y tú eres todo lo que está bien en esta profesión. Te lo digo en serio. Entonces me siento casi en la obligación de brindar por tu padre, por tu madre, por lo bien que te han criado y porque hayan soltado al mundo a una tía tan espectacular como tú. Pues voy a brindar por ellos también, ¿vale? Hombre, ¿te imaginas que dices, no, yo por mis padres no brindo a ti? Brinda tú. Brinda tú por mi familia. Pues yo por la tuya también, Ana, venga, fenomenal. Ay, qué bien. Uy. Buena charla. Amiga, mira qué anochecer está comenzando después del atardecer. Peculiar, ¿eh? Mira que, sí, peculiar. Está el verano caprichoso, ¿eh? Ojo que... Los veranos tienen que ser caprichosos. Nada, tiene que ser eso. Una buena tormenta de repente en verano que no es sorpresa. Nos dejamos pendiente un viaje a Tailandia. Espero que este año no pases por Nueva York. Cabe la posibilidad de que yo vaya. Cuidadito. Mándame una foto de la calle, ¿eh? No, es que si yo estoy en Nueva York, en agosto, que si voy es cuando voy a ir. Pero es divertidísimo. Que sí, pero yo no quiero divertirme, quiero bañarme. Yo me he criado en Alicante, Mari. Yo quiero el agua a 34 grados. Yo también, ojo, ¿eh? Málaga no es el sitio. Bueno, perdona, pero Málaga está muy bien. No. Pues no, hay sitios peores. Ojo. Hombre, sí, el Cantábrico, claro. Hay gente... El Cantábrico, pero escúchame. Claro, por eso te digo. No es el sitio con el agua más cálida del mundo. No discutamos al final del podcast, Belén. Perdona. En serio, si yo también quiero mucho a Málaga. Pero el agua está fría. Que no está fría, hombre. ¿Cómo va a estar fría? No, ahora el agua no está fría. Fría está en Asturias, en otros sitios maravillosos, pero no para bañarse. Cariño, vamos a ver tu postal maravillosa. Vale. Y la comentamos, ¿sí? Venga. Bueno, la estoy viendo yo primero, ¿eh? Necesito verla. Qué nervios. Me gusta mucho esto. Esto es la postal que Vanity Ferry Codornio ha hecho para ti. Oh, oh, qué bonito. Es bonito, ¿no? Qué bonito. Va directa a tu nevera. Sí, sí, va directa a... Entonces tenemos Grecia, tenemos amigas, tenemos el barco. Tenemos este momento. Es que, pues eso. Es que verano, cariño. Es que verano. Es que verano. Es que esta foto me encanta. Belén ha sido maravilloso. Siempre es un placer verte. Sabes que siempre me encanta verte. Igualmente, Ana. Y te deseo un verano increíble. ¿Brindamos? Por favor. Por favor. Que empiece ya el verano ya. Nos vemos en el próximo episodio de 37 Minutos para celebrarnos más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!